Hola, ¿qué tal? Le voy a arruinar, soy el adivino más popular. ¿A usted qué quiere? Le voy a ayudar, voy a abusar de ti, muchas gracias por llamar. Lo que yo quiero es mi destino, pues has dado con el más cretino. Y lo que tienes, calamidad, es el síndrome del subnormal. Veo tu cara en televisión, echando las cartas del tarot. He adivinado tu imaginación, desde hoy unos años eras muy bolón. No te crees ni tú lo que estás diciendo, si pudiera cogerte te iba a dar pal pelo. Perros y calores de ignorancia, porque vuestros astros ya no tienen gracia. Un curandero quiere curarte, busca la forma de estafarte. Toda la adivinación debe rechazarse. Y es el dios pagano, el que te besa las manos. El dios al andrés, el que te besa los pies. El dios al culo, te pone del culo. Y el dios montoya, te acaba un kilo de polla. Dicen que son divinos, por la gracia de dios. Yo no entiendo por qué, con lo feos que son. Esos predicadores con la Biblia al maro, que aparecen en la profesión. No sé qué ni ellos lo que están haciendo, hay que darles pal pelo. Sociedad basura son estos videntes que te rinclan el bolsillo y te lavan la mente. Un curandero quiere curarte, busca la forma de estafarte. Toda la adivinación debe rechazarse. Es el dios pagano, el que te besa las manos. El dios al andrés, el que te besa los pies. El dios al culo, te pone del culo. El dios montoya, te acaba un kilo de polla. El dios al culo, te estabaAS.